Daniel Mora ha encontrado una forma de comunicarse con su familia e investigar desde la vereda El Carretero en Arauca. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me he convertido en el protagonista de esta hermosa historia que nace aquí en la vereda Carretero. Me llamó la atención el kiosco digital y de ahí le pregunté al gestor si había posibilidad y pudiese conectar a Venezuela y él me dijo que sí y con la ayuda de él pude comunicarme con mi familia. El señor Daniel Mora se ha beneficiado a través de estas herramientas como comunicarse con su familia, hacer sus transacciones bancarias, pagar sus tarjetas. A parte de eso he aprendido muchas cosas de internet buscando páginas y partes de piezas mecánicas y esa broma por parte de YouTube. Yo le colaboro con la utilización de los equipos del kiosco, por ejemplo fotocopias, escáner y otras cosas sencillas que le colaboro como gestor. Hacemos un llamado, una invitación a todos los habitantes de carretero que se acerquen al kiosco digital porque aquí en internet vienen muchos beneficios, muchas herramientas donde pueden aprender.